Audiocuentos Disney Mary Poppins En el número 17 de la elegante calle del Cerezo, en un bonito barrio londinense, vivía la familia Banks. El señor Banks era un hombre de mediana edad, muy serio y ordenado, que trabajaba en un gran banco. En 1910 era muy distinguido e importante trabajar en un banco de la City, pues Londres era la capital del mundo. La señora Banks, al contrario, era una mujer de carácter alegre y desenfadado que se pasaba el día luchando por los derechos de la mujer. Los señores Banks tenían dos hijos pequeños, Jane y Michael, que como todos los niños de su edad eran buenos, aunque algo inquietos y traviesos. Completaban la familia Banks la señora Brills, la gruesa y simpática cocinera, y Ellen, la doncella. Como los señores Banks estaban siempre muy atareados con sus asuntos y no podían ocuparse de la educación de sus hijos, una niñera se hacía cargo de los dos pequeños. Pero la verdad es que aquellas mandonas y viejas niñeras no duraban mucho en aquella casa. Señora Banks, he de decirle algo muy importante. ¿Dónde están los niños? De los niños, señora Banks, no tengo ni la menor idea. Han vuelto a desaparecer. Katie, es un descuido imperdonable. La tercera vez en esta semana. La cuarta, señora, pero no se me volverán a escapar. No seré yo quien se atreva a hablar mal de eso. ¿A qué hora cree usted que volverán? No podría decírselo y si me permite la señora, quiero la cuenta. Katie, no irá usted a dejarnos, ¿verdad? El señor se enfadaría muchísimo. Ya tendrá bastante con saber que los niños han desaparecido. Pero Katie, la odiosa niñera, había tomado una firme decisión. La señora Banks insistió. Katie, vuelvo a suplicarle... Mi cuenta, por favor. El señor Banks, como todos los días, llegó a su casa a las seis en punto de la tarde. ¡Ah! Aquel había sido un gran día. El dinero circulaba, las cuentas de crédito subían y subían. Y por si fuera poco, la libra esterlina era la admiración del mundo. Todo era... perfecto. Bueno, hasta que su mujer le habló de sus hijos. Winifred, ¿qué decías de los niños? Amor mío, que no están aquí. ¿Qué? ¿Que no están aquí? ¿Dónde van a estar a estas horas? No lo sé, George. ¿Que no lo sabes? Se han perdido. Katie los ha buscado por todas partes. No bien hubo terminado de decir aquella frase cuando sonó la campanilla de la puerta. La señora Banks corrió a ver quién llamaba. Era un alto policía de rostro serio y largos bigotes. Entonces, el señor Banks le invitó a entrar. Pase, agente, entre usted. Gracias, señor. Verá, cuando estaba haciendo mi ronda por el parque, he encontrado unos objetos de valor que se habían extraviado. Creo que son suyos, señor. ¿De valor? El agente, entonces, llamó a los dos hermanos que esperaban escondidos detrás de la puerta de entrada. Ya podéis entrar, jovencitos. Jane. Michael. Winifred, no te pongas sentimental. Yo no sería muy duro con ellos, señor. Deben de estar rendidos después del paseo que han dado. Pero el señor Banks le cortó en seco. Le estoy verdaderamente agradecido por haber traído a los niños. Ahora, si quiere pasar a la cocina, le servirán allí lo que le apetezca. Gracias, señor. Pero ya le he dicho que estoy de servicio. Gracias, señor policía. De nada, señorita. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Cuando se quedaron a solas, la señora Banks trató de disculparse. Lo siento, amor mío. Pero cuando elegí a Katie, creí que sería inflexible con los niños. Tenía un aspecto tan formal, tan adusto. No confundas la formalidad con el mal de hígado. Trataré de hacerlo mejor la próxima vez. La próxima vez. Hemos tenido seis niñeras en cuatro meses. Y todas han resultado un desastre. En eso estamos de acuerdo. Elegir una buena niñera es una labor importante y delicada. Requiere perspicacia, serenidad y un poco de psicología. Y en estas circunstancias, creo que lo más apropiado es que me ocupe yo de elegir a la próxima. ¿Hagas eso por mí, George? Para buscar una niñera conveniente hay que hacerlo convenientemente. Voy a poner un anuncio en el Times. Toma nota. El anuncio apareció a la mañana siguiente en el diario Times, el más serio de toda Inglaterra. Como era de esperar, surtió un efecto inmediato. Una larga fila de viejas niñeras de aspecto serio y disciplinado hacían cola en la puerta del número diecisiete de la calle del Cerezo. Desde la ventana de su habitación, Jane y Michael observaban asustados. De repente, Jane miró al cielo. ¡Michael, mira! Aquello era increíble. ¡Una mujer volando! Michael susurró. Debe ser una bruja. No lo es. Las brujas llevan escoba. Era cierto. Aquella mujer volaba, sí. Pero en vez de llevar escoba, sujetaba con su mano derecha un enorme paraguas de color negro. Ante la atónita mirada de los dos niños, la mujer comenzó a descender hasta que bajó a la mismísima puerta de su casa. La extraña mujer cerró su paraguas y llamó a la casa de los Banks. Ellen, la doncella, le abrió la puerta. La joven entró en la mansión y se dirigió a la habitación en la que se encontraba el señor Banks. Sin andarse con rodeos, le preguntó. Usted es el padre de Jane y Michael Banks, ¿no es así? Cuando el señor Banks vio a aquella singular señorita en su salón, se sobresaltó mucho. Era demasiado joven para ser una niñera. Además, era guapa y sonreía continuamente. Así, sin más explicaciones, aquella simpática señorita se contrató ella sola como la nueva niñera de los Banks. Lo primero que hizo fue subir a ver a los pequeños. Jane y Michael le enseñaron a la nueva niñera su habitación. Este es tu cuarto. Puedes asomarte y verás el jardín. Bien, no es el palacio de Buckingham. Pero está limpio. Sí, no quedará mal del todo. Con un toquecito aquí y otro allí. Muy contentos de tener una niñera tan divertida, Jane y Michael salieron a la calle. Cuando llegaron al parque, se encontraron con Bert. ¡Mary Poppin! Me alegro mucho de volver a verte. Te presento a Jane y Michael. Los he visto por aquí alguna vez. Ayer mismo corriendo detrás de una cometa. Mary Poppins nos lleva a pasear al parque. ¿Al parque? Me extraña eso en Mary Poppins. Las niñeras corrientes sí van al parque. Pero cuando uno va con Mary Poppins, se encuentra de pronto en sitios que ni podía imaginar. Y en menos que canta un gallo, empiezan a pasar cosas verdaderamente sorprendentes. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Bueno, ya sé que no debería decirlo. Pero a lo mejor, en lugar de ir al parque, os lleva a otro sitio mucho más divertido. Entonces Bert señaló uno de los cuadros que había dibujado con tizas de colores en la acera del parque. Precioso, ¿verdad? Un típico paisaje inglés pintado por un gran artista. Aunque no se ve desde aquí, hay una gran feria al final de ese camino que va hacia la colina. No veo ningún camino. ¿Cómo? ¿Que no hay camino? Sin pensárselo dos veces, Bert cogió una tiza blanca y dibujó un sinuoso camino en el cuadro. Pues lo ponemos enseguida. Pasa por aquí. Y aquí cruza el río. Ahora pondremos un puente. Ya está. Es un pequeño sendero que puede llevarnos a grandes aventuras. Quiero ir por ese sendero, Mary Poppins. Llévalo. Es muy bonito. ¿No te parece bonito a ti también? Este es el momento, Mary Poppins. No mira a nadie. ¡Por favor, Mary Poppins, por favor! Perdéis el tiempo si esperáis que dé aquí un espectáculo. Está bien, lo haré yo mismo. ¿Tú qué harás? Un poco de magia. ¿Un poco de magia? No es difícil, veréis. Hay que pensar. Guiñar y pestañear dos veces. Ahora se cierran los ojos y se salta. Bert y los dos niños saltaron a la vez sobre el dibujo del paisaje. Pero nada ocurrió. ¿Y ahora qué pasa? Ver, no hagas más tonterías. ¿Por qué te empeñas en complicar las cosas que son tan sencillas? Mary Poppins decidió complacerles. Se cogieron los cuatro de la mano y se colocaron frente al dibujo del suelo. Anda, dame la mano, Michael. No te encojas. Una, dos... Todos saltaron a la vez sobre el cuadro del paisaje y se metieron por arte de magia dentro de él. ¡Qué extraordinario! Michael y Jane no podían creerlo. Estaban paseando dentro de un dibujo de colores. Nos dijiste que había una feria. Exacto, y hay una feria, pero detrás del camino de la colina. ¿Te acuerdas? Vamos, quiero montar en el Tío Vivo. Decid que os mando yo. Y cuidado, no os caigáis. Los niños salieron corriendo por el sendero en dirección al Tío Vivo. A distancia, le siguieron Mary Poppins y Bert. Cuando llegaron al Tío Vivo, todos se subieron a los caballos de madera. ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Qué bien! Un Tío Vivo para nosotros solos. Es muy bonito, pero no hacemos más que dar vueltas. Y así no vamos a ninguna parte. ¿Quién ha dicho que no vamos a ninguna parte? Entonces, Mary Poppins hizo que los caballitos de madera se salieran del Tío Vivo y comenzaran a trotar como si tuvieran vida propia. Así, galopando, los cuatro llegaron a una pradera donde unos cazadores a caballo perseguían a un pobre zorro. ¡Zorro! ¡Zorro a la vista! Después, saltaron un seto y se metieron en un hipódromo donde tenía lugar una gran carrera de caballos. El caballo de Mary Poppins adelantó a todos los demás y llegó primero a la meta. Había mucha gente en el palco que aplaudía a Mary Poppins. Los caballeros del jurado estaban muy sorprendidos porque una mujer ganara la carrera. Excelente carrera, caballero. Sí, en efecto. Y una gran amazona. Uno de los miembros del jurado le entregó un precioso ramo de rosas a Mary Poppins. ¡Oh, qué gran honor! El público aplaudía entusiasmado. Los periodistas se acercaron al estrado a fotografiar y entrevistar a la campeona. ¿Qué ha sentido usted, Mary Poppins, al ganar la carrera? Oh, pues yo... ¿Estará muy satisfecha? Sí. ¿Le gusta que salga su foto en los periódicos? Naturalmente, me encanta. Es usted la ganadora más bonita que he conocido. Oh, gracias, pero yo... No encuentra palabras para describir su nomación, ¿verdad? No, no, nada de eso, por favor. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert? Anda, dísela. De acuerdo. Es supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura, suena armonioso Supercalifragilístico espialidoso De chico yo me acostumbré a tartamudear Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor La frase con más letras, la palabra más atroso Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura, suena armonioso Supercalifragilístico espialidoso Que el mundo ha recorrido él y donde fue una vez Su extraña frase le soltó y supo convencer Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escucharme honraron con un té Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilístico espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura, suena armonioso Supercalifragilístico espialidoso ¿Por qué no pruebas a decirle al revés? Sodolipia, escotilis, jifralica persu Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Solo un poquito? Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual Muy bien Siempre hay una frase que sin lengua sonará Mas si la con cuidado tú pudiera hacerme mal ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica Y hoy aquella chica es mi mujer ¡Oh! Pero es una mujercita encantadora Menuda tormenta se desató Todos corrieron a refugiarse Debajo del paraguas de Mary Poppins Como el lugar donde estaban Era en realidad un dibujo Hecho con tiza de colores El agua de la lluvia Hizo que las cosas empezaran a borrarse Así, poco a poco Los cuatro fueron volviendo a la realidad Después de aquel estupendo día Mary Poppins acostó a Michael y a Jane Había sido una jornada muy emocionante Y los niños estaban muy cansados Mary Poppins, no te irás nunca, ¿verdad? ¿Has puesto el pañuelo bajo la almohada? ¿Te quedará si prometemos ser buenos? No me fío de tus promesas fáciles de hacer Fáciles de romper ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Me quedaré hasta que cambie el viento Mary Poppins, ¿cuándo cambiará? Ya está bien de preguntas Ahora a dormir Al día siguiente La mañana amaneció muy hermosa Todo el mundo estaba muy feliz En la casa de la familia Banks Bueno, no todo el mundo El señor Banks, como siempre Tenía un humor de perros Siento mucho que no te encuentres bien esta mañana ¿Quién ha dicho que no me encuentro bien? Estoy mejor que nunca Lo que no comprendo es por qué están todos hoy Tan alegres en esta casa En ese momento Los niños entraron cantando en la sala Donde desayunaban sus padres Al oírlos La cocinera y la doncella Ellen Se unieron a ellos Basta, basta, basta Buenos días, papá Buenos días Mary Poppins nos ha enseñado una palabra mágica Supercalifragilístico espialidoso ¿Qué diablos estáis diciendo? Supercalifragilístico... ¿Qué palabrota es esa? ¿Sabes? Se dice cuando no se sabe qué decir Bueno, yo siempre sé qué decir Y ahora ya os podéis marchar Sí, papá Supercalifragilístico... El señor Banks decidió que tenía que hablar con Mary Poppins No podía tolerar que sus hijos Se pasaran el día riendo y diciendo tonterías En ese momento Apareció Mary Poppins En la habitación donde estaba el señor Banks Mary Poppins ¿Quiere hacer el favor de venir conmigo? Desde luego Mary Poppins Siento mucho lo que voy a decirle Era evidente que el señor Banks Estaba enfadadísimo Mary Poppins Debo confesar que estoy sumamente disgustado con usted Pero Mary Poppins Ni se inmutaba En parte soy responsable Por permitir que los niños Pasen el día dedicados a frivolidades inútiles Y diversiones peligrosas Pero ya es hora de que aprendan Que la vida es algo mucho más serio Entonces el señor Banks Dijo moviendo amenazadoramente Su dedo índice en el aire Es mi deber Advertirle seriamente Que esta es una casa Ordenada y tranquila Quizá usted ignore que mi lema es Austeridad, seriedad y pulcritud No quiero desorden, Indisciplina, caos y desenfreno Como comprenderá eso no es nada conveniente Estoy con usted A los niños hay que saber educarlos en estos sanos principios Hay que enseñarles que la vida no es un juego En resumen, me preocupa mucho Oír decir a mis hijos Que han estado metidos en un cuadro Que han ganado una carrera en un río vivo Y que han ido a la caza del zorro Bueno, eso no me importa tanto Es un deporte tradicional Pero merendar en el techo Eso ya es el colmo Merendar en el techo Y con un hombre que tiene una pata de palo Me parece bien que los lleve de paseo Pero siempre a lugares instructivos Que aprendan cosas verdaderamente prácticas Y no esas palabras absurdas como Super... Superca... Superca... Supercalifragilístico espialidoso Sí, eso es, muy bien Montar en un tío vivo O contar cuentos No sirve para nada No es útil Y los niños han llegado a un punto En que tienen que aprender cosas de provecho Cosas más serias Entonces quiere que ellos sean como usted Exacto Entonces el señor Banks Tuvo una brillante idea Al día siguiente se llevaría a sus hijos al banco Allí sí que aprenderían cosas útiles Y no las bobadas que aquella niñera les estaba inculcando Les enseñaría Que la vida no es un juego Sino la seriedad del trabajo y la disciplina Mary Poppins subió a la habitación de Jane y Michael Escuchadme Los niños buenos que quieren salir con su padre Tienen que irse a dormir a la cama ¿Vamos a salir con papá? Sí No puede ser Nunca nos ha llevado de paseo Ni nos ha llevado a ningún sitio Aquella sí que era una sorpresa Jane preguntó ¿Y a dónde nos llevará? Al banco Oh, iremos a la ciudad Y veremos muchas cosas bonitas que papá nos enseñará Bien, pero muchas veces Las personas ocupadas Aunque ellas no tengan la culpa No ven más allá de sus narices Papá no ve más allá de sus narices Quiero decir que las cosas pequeñas a veces son importantes Con aquellas palabras Los niños se metieron en la cama a esperar el nuevo día Pasó la noche Y por fin llegó la mañana Todos se levantaron temprano Y se arreglaron para ir al banco El señor Banks Dio las últimas instrucciones a sus hijos Mientras caminaban hacia allí No olvidéis que un banco es un lugar donde reina el silencio y el orden Así que debéis comportaros correctamente Yo quería que tú eras el dueño del banco Soy uno de los funcionarios importantes Así que el director me aprecia, ¿comprendes? Michael, mira Jane señalaba a una pobre anciana Que estaba sentada en las escalinatas de la catedral de San Pablo Era una viejecita Que vendía migas de pan para dar de comer a las palomas Escucha papá lo que está diciendo Para las palomas, dos peniques Dice que vende comida para las palomas ¿Qué queríais que dijera? ¿Podemos comprarles comida? No lo creo necesario Yo tengo dos peniques de miuto ¿Qué hacemos un paquete? Malgastar vuestros ahorros en esos pajarracos estáis locos Mary Poppins dice que... No me importa lo que pueda decir Mary Poppins Y no quiero oír ese nombre hasta que regresemos a casa ¡Andando! Pero los dos peniques son míos Michael, no te permito que malgastes el dinero Al llegar al banco te enseñaré lo que debes hacer con tus dos peniques Ya verás como te parece mucho más interesante Después de aquella discusión continuaron su camino hacia el banco Como no estaba muy lejos no tardaron en llegar Era un edificio imponente de aspecto severo El suelo era de frío mármol y tenía unas columnas muy anchas que sujetaban un techo que casi no se veía de alto que estaba En uno de los pasillos el señor Banks se encontró con los dueños del banco Eran tres hombres de pelo blanco y caras serias Hola Banks, ¿quiénes son estos niños? Son mis hijos señor Dose Lo suponía, pero ¿a qué vienen aquí? Quieren abrir una cuenta señor Oh, ¿de veras? ¿Y cuánto dinero tiene usted joven? Dos peniques para la comida de las palomas De pronto se oyó al fondo del pasillo la voz de un anciano Dos peniques Dos peniques Precisamente así empecé yo El señor Banks explicó a sus hijos quién era aquel anciano que se acercaba a ellos Es el director del banco, el famoso señor Dose, un gigante del mundo financiero ¿Un gigante? Padre, estos son los hijos de George Banks Quieren abrir una cuenta en el banco Excelente idea, excelente, excelente Cuanto más dinero tengamos, más dinero produciremos ¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas Valiente tontería ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que Gordon? Pero si a dos peniques Sabes, sabes, buen empleo, bar Ganas, más Aquel viejo banquero Intentó persuadir a Michael Para que le diera su dinero Pero el muchacho no estaba convencido Él quería gastarlo en alimentar a las palomas de la catedral Bien, muchacho, dame el dinero No quiero, es para la comida de las palomas Entonces el anciano banquero le quitó a Michael sus dos peniques Los gritos de Michael alarmaron a los clientes que estaban en el banco Menudo lío se organizó en el banco Por culpa de los dos peniques de Michael La situación era caótica El rumor de que el banco Doos no tenía liquidez Se extendió rápidamente por toda la ciudad de Londres La gente se agolpaba las puertas del banco Y reclamaba que le devolvieran su dinero Aquello era el fin El señor Banks estaba muy, muy enfadado Michael y Jane tenían mucho miedo con tanto alboroto En la primera oportunidad que vieron Los dos hermanos salieron corriendo del banco Muy asustados, Michael y Jane Corrieron por las calles de la ciudad Hasta que, por suerte Se encontraron con su amigo Bert Bert, ¿eres tú? En persona y para servidos Estás muy sucio Bueno, un poco ahumado diría yo Es que hoy me he dedicado a limpiar chimeneas Bert, tenemos miedo Calma, calma No hay por qué asustarse Bert cuidará de vosotros como si fuera vuestro padre Veamos ¿Quién os persigue? Nuestro padre ¿Vuestro padre? Nos llevó a ver su banco No sé lo que hicimos Pero debió de ser una cosa malísima Ha mandado que nos persiga la policía y el ejército Michael, no seas mentiroso Seguro que se tratará de un error Vuestro padre es muy bueno y os quiere mucho Cuando Bert llegó a casa con los niños Encontraron al señor Banks Muy triste y abatido Los dueños del banco le habían despedido Por lo que había pasado Y yo que soñaba Con llegar a ser un hombre importante Un gigante de las finanzas Alguien tan grande y tan poderoso como el señor Daws Toda una vida de sacrificios Toda una vida dedicada a conseguir una brillante posición social Y cuando estás a punto de lograrlo Ves que tus ilusiones se esfuman Y que lo pierdes todo en un momento El bueno de Bert intentó animarle La vida es un lío, ¿eh, jefe? ¿Qué le vamos a hacer? Pero el señor Banks pensaba que la culpa de todo era de Mary Poppins ¿Sabe lo que pienso? Esa mujer endemoniada tiene la culpa de todo Desde que entró en esta casa empezaron mis problemas ¿Mary Poppins? Sí, sí, ella misma Esa maldita Mary Poppins tiene la culpa de... Ah, conozco muy bien a esa chica Mary Poppins El señor Banks estaba completamente obcecado Ahora sé lo que hizo Ahora lo comprendo todo Me engatusó para que llevara a Jen y a Baikal al banco Y allí empezó todo este lío ¿Y usted se dejó en Gatusar y llevó a los niños al banco? Sí, es increíble Un hombre tan importante y con tantas ocupaciones Paseando a los niños Usted Un futuro gigante de las finanzas ¿Cómo pudo hacer una cosa así? No debe malgastar su precioso tiempo en esas tonterías ¿Sacar a los niños de paseo? ¿Para qué? No sirve para nada Si sus hijos están contentos o tristes Si ríen o lloran No debe preocuparse Usted siempre sabe lo que tiene que hacer ¿No es cierto, señor Banks? Bueno, escúcheme Reconozco que... Ya sé lo que va a decirme Tiene usted siempre tantas, tantas cosas importantes que hacer Que nunca tiene tiempo Y mucho menos para intentar hacer felices a los demás Pero no debe preocuparse Un buen día sus hijos serán mayores Levantarán el vuelo y le dejarán solo Entonces ya no tendrá más problemas Aunque quizá comprenda Que se ha equivocado Afortunadamente aquellas duras palabras de Bert Hicieron reflexionar al señor Banks Entonces se dio cuenta de que en realidad Tener a Mary Poppins en su casa Había sido un maravilloso regalo Ella le había hecho comprender Que los niños le necesitaban Entonces, loco de alegría El señor Banks fue a buscar la vieja cometa de Michael ¿Dónde están los niños? ¿Jane? ¿Michael? Michael y Jane corrieron a ver a su padre Los niños no podían creer lo que veían Su padre había arreglado la cometa ¡Lo has arreglado! De un salto bajaron las escaleras Y corrieron a abrazar a su padre ¡Ha quedado muy bien! Papá, ¿cómo la has arreglado? Todos salieron juntos al parque a volar la cometa Por fin aquello parecía una familia de verdad Desde la ventana de la casa Mary Poppins los miraba con gran alegría Por primera vez todo iba bien en aquella familia Por si fuera poco Al llegar al parque se encontraron Con los dueños del banco Que reconocieron que habían cometido una injusticia Despidiendo del trabajo al señor Banks Así que No solo le readmitieron Sino que además Le ascendieron Todo se había arreglado De repente El viento cambió de dirección Aquello solo podía significar una cosa Mary Poppins Tenía que irse a otra casa Había otros niños que también necesitaban su ayuda Y en el hogar de los Banks Su misión estaba cumplida Así que Mary Poppins Abrió su paraguas Y se fue del número 17 De la calle del Cerezo Igual que había llegado Volando Solo Bert Al mirar al cielo Se dio cuenta De que aquella niñera De buen corazón Se marchaba Y desde la tierra Le gritó Adiós Mary Poppins Vuelve pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!